Módulo académico de aprendizaje, bases de datos 2, unidad didáctica 3, nuevas tendencias de bases de datos. Actualmente los sistemas de bases de datos relacionales se están transformando para adaptarse a nuevas tecnologías. Estas bases de datos son de alto rendimiento, lo cual hace que el acceso a los datos se ejecute de manera más ágil. Algunas de estas bases de datos avanzadas son bases de datos orientadas a objetos, distribuidas, data warehouse, internet e hipertexto. El elemento de competencia que usted alcanzará en esta unidad didáctica será desarrollar bases de datos avanzadas empleando métodos y procedimientos que ofrecen las nuevas tecnologías. Para ello se abordarán temáticas relacionadas con las bases de datos orientadas a objetos, bases de datos distribuidas y las nuevas tendencias de almacenamiento de datos requeridos para que usted logre poner en funcionamiento los criterios de desempeño para este elemento de competencia. Es de resaltar que los conocimientos y habilidades adquiridas en esta unidad didáctica son de gran utilidad para el profesional en informática encargado de la gestión de las bases de datos y el desarrollo de software, pues le permite estar a la vanguardia en el tratamiento y almacenamiento de bases de datos requeridas para las exigencias del mundo actual. Para adquirir el elemento de competencia de esta unidad didáctica debe seguir las orientaciones dadas en las actividades de enseñanza, aprendizaje y evaluación y realizar las tareas interactivas de aprendizaje, tales como diseñar bases de datos orientadas a objetos, diseñar bases de datos distribuidas, además de investigar para conocer sobre las nuevas tendencias de almacenamiento de datos. Las tareas antes mencionadas corresponden a las actividades de enseñanza, aprendizaje y evaluación central de esta unidad didáctica.